Saludos a todos desde Gibraltar, donde ayer se celebró la primera ronda, hoy se disputa la segunda y hoy vamos a tener que hablarles de cosas desagradables, de cómo a veces la política utiliza el deporte porque no tenemos más remedio y porque además es un tema de interés general. Pero antes vamos a contar Stuart, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días y hoy te veo con otra bufanda. Me gustan tus bufandas. Tienes una buena colección de bufandas. Habrá más, ¿eh? Otros días. Bueno, esperemos. Decía que ante todo vamos a hablar de qué pasó ayer y ayer hubo bastantes sorpresas. Fíjate, Stuart, de los 24 primeros tableros hubo sorpresas en 6. Bueno, un 25% ya. 25%. Entre tablas y algunos derrotes también, ¿no? Exacto. Y claro, ustedes pueden pensar, bueno, pero Leoncho está haciendo trampas porque elige la parte del cuadro donde ha habido más sorpresas. No, no, no. Si quieren, bajo un poco más. De los 40 primeros tableros, 12 sorpresas. El 30%. Entonces, Stuart, la conclusión lógica es ganar a alguien teóricamente muy inferior a ti, porque estamos hablando de enfrentamientos con aproximadamente 300 puntos en lo de diferencia entre el favorito y la teórica víctima. Ganar es cada vez más difícil. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que también puede influir un poco el hecho de ser la primera ronda, los nervios, los viajes, la gente cansada y esas razones. Tal vez, tal vez difícil a demostrar. ¿Hasta qué punto eso influye? No hay también un motivo de fondo. Es decir, el entrenamiento con computadoras no ha mejorado la técnica, sobre todo en dos facetas, en las aperturas y en la defensa. O sea, la gente se defiende hoy mejor que antes porque se ha acostumbrado a jugar contra máquinas que se defienden muy bien. Es verdad. Sí, 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 sin duda. Y yo creo que también hay, pues, aunque varios de los invitados de aquí, los fuertes jugadores conocen este torneo, han jugado más veces de aquí, otros será la primera vez, ¿no? Y jugar en Open no es tan habitual para los grandes maestros con 2007, 2006 y mucho. Exacto. Entonces, el choque, ¿no? Un poco de jugar un 2003 en la primera ronda. Sí, no están acostumbrados. Y piensan que tienen que ganar para salvar los puntos de él, ¿no? Claro, claro. Ahí está. Por cierto, las sorpresas afectaron para bien y para mal a varios jugadores de habla hispana. En el sentido negativo, por ejemplo, los dos santos, los dos jugadores españoles que se apellidan Santos, Miguel y Jaime, que están muy cerquita de entrar en la selección española, por su edad y por su trayectoria es algo que va a ocurrir pronto, pues sufrieron sendos tropiezos, además, ambos contra jugadoras femeninas en los tableros 37 y 39. Miguel Santos hizo tablas contra Dina Belenkaya y Jaime Santos contra Gabriela Antova. Yo, personalmente, no es por ser español o no, pero bueno, es que las mujeres vienen siempre también. Para mí es una alegría de todos los países. Por supuesto, eso sí, en general, en general siempre es una buena noticia. Sí, claro que sí. Alan Pichot, el gran maestro argentino, también se dejó medio punto en el tablero 30 contra Josephine Heinemann, otra mujer. ¿Otra mujer? ¿El 8? Pero lo haces a Trenet, ¿no? Lo haces a Trenet ahí. Ha coincidido, ha coincidido así. Luego, Gukesh y Pragnananda, los mejores del mundo de su edad, uno de 13 años y el otro de 14, también se dejaron medio punto. No, Pragnananda... Perdón, Pragnananda perdió, perdió, sí. Ha perdido, ¿eh? Gukesh se dejó medio punto, Pragnananda perdió concretamente... Y contra una mujer india, contra una india. Contra Nandinda. Contra Nandinda. Otra mujer. Sí, otra mujer. No lo he hecho a propósito. Esto ha salido así. Pero también hay sorpresas positivas para jugadores y sobre todo jugadoras de habla hispana, porque Sabrina Vega, que jugaba en un tablero bastante alto, a ver si lo encuentro, ahora no sé exactamente. Bueno, vamos a ver la partida después. En el tablero 18, jugaba contra el gran maestro indio Sashikirana, que durante muchos años fue el número 2 de India después de Anand. Después de Anand, sí. Y después veremos cómo fue la parte de esa partida. Y luego hay una jugadora argentina, María Florencia Fernández. Ah, sí. Aquí por primera vez. En el tablero 58, que hizo tablas contra Musichuk. La... 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 sí. Nada menos. Una de las mejores jugadoras del mundo, ¿no? Sí. Y la mejor aquí, por ello, la mejor aquí, Ana Musichuk. Femenino. Exacto. Y que no se me olvide también a Mireia Represa, que jugaba en el tablero 100 concretamente. Aquí es difícil a veces encontrar los nombres. Hizo tablas... perdón, ganó. Ganó con negras al gran maestro croata Kovacevic. Ah, sí. Por tanto, bueno, mujeres por todas partes como protagonistas importantes de la primera edición. ¿Qué te parece si vemos unos fragmentos de partidas interesantes de ayer, eh? Ah, con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, podemos pinchar, por ejemplo, la partida de Le, el gran maestro vietnamita que está en la élite mundial, Juan Liem Le, contra Lawrence Trent. Aquí tú seguro que conoces bien. Un amigo mío inglés, sí. Amigo tuyo, maestro internacional británico. Sí. Bueno, fíjense, en esta posición, Le juega torre E4. Como pueden ver, las blancas tienen 3 contra 2 en el flanco de rey, y luego hay 2 contra 2 en el flanco de dama. Aquí, la clave de este asunto está en que 3 contra 2 en el flanco de rey, si no estuvieran los peones del flanco de dama, aunque haya peones doblados por parte de las negras, casi siempre son tablas, ¿no? Yo pienso que sí, ¿eh? O hay muchas probabilidades de tablas. Muchas probabilidades, sí. Bien, entonces, juega le torre E4. Y justo aquí, cuando está muy cerca de hacer tablas, tu amigo se equivoca al mover la torre. Porque la mueve a D3, luego veremos qué tenía que haber hecho. Lógico, ¿no? Yo creo que yo también hubiera jugado con la D3. Por eso he elegido esta posición, porque es una variante muy lógica, y por tanto es muy didáctica, es muy instructiva, ¿no? Sí. Perdón. Torre D3, luego veremos qué tenía que haber hecho. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó en la partida. ¿Sabes cuál es la única jugada que gana? Yo sé, me lo sé, porque lo he visto. ¿La viste? Sí, sí. Bueno, hay una sola jugada que gana en esta posición, y es espectacular. Es A4. Increíble, ¿no? ¿Cuál es la idea de A4? Pues que la torre en D3, como van a comprender ustedes enseguida, está mal colocada. Tenía que haber estado en la retaguardia. Luego lo mostraremos. ¿Por qué? Eso es una mala idea. Porque si ahora B por A4, que es lo que pasó en la partida de hecho, B por A5, A3, torre A4, y entonces la torre blanca está al mismo tiempo apoyando su peón pasado y controlando el peón de las negras. Y como la torre negra tiene que retroceder corriendo para ocuparse del peón blanco, van a perder el peón de A3, y entonces el final está ganado porque ya hay peones en ambos flanques. ¿Y en caso de haber comido el otro peón? En caso de haber comido el otro peón, estaríamos aquí, A por B4, pasa algo muy similar. Sí. Exactamente lo mismo, pero en la otra columna. Es curioso, ¿eh? Es muy instructivo. Yo nunca he visto este motivo. No, yo he aprendido, he aprendido de finales al ver esta posición. Es muy interesante porque además, ahora vamos a ver qué tenía que haber hecho tu amigo. Vale. En vez de torre D3, tenía que haber jugado la torre a D7 o a D8, a la retaguardia. ¿Cuál es la diferencia? Que si ahora juegas A4, entonces tienes una jugada de dos admiraciones. ¿Sabes qué juega hace tablas aquí? Esta. Torre A7. Porque ahora la situación es inversa. Si ahora A por B5, A4 y estamos al revés que antes. Ahora es la torre blanca la que tiene que correr para controlar el peón. Y mientras tanto, la torre negra se come los peones y esto ya es tablas. Bueno, no es tablas seguro, pero hay muchas probabilidades de tablas. Sí, 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 sí. Pues es una joya de final, ¿no? Muy interesante. Muy sencillo, pero no es nada sencillo, ¿eh? Exacto. Al parecer. Es una posición muy apropiada. Ahí tienen ustedes en sus pantallas a los dos jugadores. A la derecha el amigo de Stubart, Lawrence Trent, y a la izquierda este fortísimo gran maestro vietnamita que hizo una exhibición de su técnica. Y hasta, por cierto, aquí con su mujer. Por segundo año consecutivo, hasta aquí con su mujer. Bueno, eso es que les gusta mucho Gibraltar. Cosa que no me sorprende. Bueno, y como hemos citado antes a Sabrina Vega, pues vamos a ver la partida entre Sashikirán y Sabrina Vega. Me ha parecido interesante, Stuart, esta posición. Las blancas juegan torre F2 sobreprotegiendo el peón de C2. ¿Por qué me ha gustado esta posición? Bueno, aparentemente, las blancas, desde un punto de un análisis, digamos, estático, las blancas estarían un poco mejor porque la casilla D5 no se puede controlar con ningún peón. Por tanto, cuando un caballo blanco salte ahí no podrá ser expulsado por ningún peón. Mientras que las blancas sí pueden expulsar a los caballos negros en algún momento jugando, por ejemplo, el caballo de C3 a D5, luego C3 y luego D4. Pero, y el pero va con mayúsculas, eso no es tan sencillo porque, de momento, los caballos negros son muy buenos y porque, además, las negras también van a tener otros recursos que se van a ver en la partida. Sabrina, con muy buen criterio, juega G6 preparando F5. Y entonces, ahora lo que vamos a ver es qué hubiera pasado después de caballo C5, que esto ocurrió en la partida, y rey G7, si en lugar del plan que eligió Sassikirán, que no le dio nada con torre B1, ¿qué pasa con la variante crítica, no? C3. Exacto, C3. Si las blancas juegan C3, hubiera seguido así, caballo de C6, torre D2, torre A de 8, D4, toma, toma, y ahora F5. Y aquí las negras están bien, porque tienen todas las piezas armónicas. Sí, me gusta, el plan G6, Sassikirán, que me gusta. ¿Sabes de quién me acuerdo cada vez que digo la palabra armónicas o armonía? No, no lo sé. De Smisloff. Ah, Smisloff, sí, el músico. Era músico, era campeón del mundo de ajedrez y siempre decía que en la música y en el ajedrez la armonía es muy importante. Como Tamanov también era músico. Exacto, Tamanov. Pianista. Sí, exacto. Y Portis, cantante. Y tú, Leoncio, también. Sabes cantar, ¿no? En la ducha, yo canté en la ducha, sí. Bueno, esta posición me ha parecido muy didáctica y luego... Entonces, Sabine sacó empate, ¿no? Consiguió empatar porque después se marchó, vamos a ir a esta posición, se llegó a este final de torres, donde si bien la torre de Sassikirán es un poquito más activa, pero las negras tienen el peón pasado de A6 y eso Sabrina va a utilizar esa baza muy bien. Después de torre B6, torre E7, rey G4. ¿Qué hace Sabrina? Utiliza su peón para desviar a la torre blanca y ahora entrega el peón de B7 con B6 para obligar a la torre blanca a comérselo y entonces apoyar su peón. Ha sacrificado un peón, pero ahora la torre blanca tiene que retroceder. Y ahora, ¿qué es lo que hace Sabrina a continuación? Aprovechando que Sassikirán intenta contraatacar en el centro, entonces ella cede, entrega su peón pasado a cambio de romper por completo la estructura de las blancas. Y entonces, claro, este final ya es tabla muy fácil. Bueno, pues dos finales de torres bonitos, ¿eh? Hemos aprendido hoy finales de torres. Sí, señor. Y por último, Hedman Maldakov, este es el tablero, sí, uno de los jugadores más fuertes del torneo. Es interesante más que nada por lo que pudo haber pasado. En esta posición, Maldakov juega torre H4 y ofrece tablas. Y ofrece tablas. Eso quiere decir que se sentía mal, ¿no? No se sentía seguro del todo. Y Maldakov piensa un buen rato, perdón, Maldakov no, Hedman, Hedman con blancas, que como ven tiene, la diferencia de él es más de 300 puntos, 322 puntos menos, ¿no? Pero Maldakov, perdón, Hedman, después de pensar un buen rato, decide aceptar el empate. ¿Por qué? Porque en realidad la oferta de tablas de Maldakov es bastante sensata. O sea, no está aprovechándose de que tiene 322 puntos más para meter miedo a su rival. Porque ahora las blancas tienen dos jugadas lógicas. Una sería E5, pero si E5, el problema es que las negras, aparte del jaque en D5, que también lo tienen, pero tienen esta ruptura. Y aquí hay variantes complicadas, pero aquí las negras tienen mucho contrajuego, aunque tengan campeón de menos. Me da un poco miedo incluso, ¿no? Exacto, por eso. Entonces, la otra variante sería jugar D5, que es la línea más crítica. Pero entonces, las negras tienen dos jugadas, una buena y una mala. La mala es la más espectacular. Torre por E4. Esa es la buena. ¿Es la buena? Sí. Ah, sí. Esa es la buena. Bueno, me alegro. Pero esta que es más espectacular es la mala. Vale. Porque, efectivamente, si ahora las blancas toman la torre, entonces es tablas por jaque continuo. Eso es fácil de comprender. Pero el problema es que después de torre G4, las blancas juegan el rey F3. Y entonces, claro, quizá Maldakov vio todo esto y se dio cuenta de que la cosa ya no funciona, porque ahora tienes que retirar la dama. Y entonces, si le tiras la dama, pues, dama D7, por ejemplo, pues torre por C6. Sí, mucho, mucho, mucho problema ahí. C6, bueno, no sé. Como tú bien decías, hay que jugar torre por E4. Esto es lo correcto. Porque entonces, tomas N6, tomas N3, tomas Nf7. Ahora das este jaque y te pones aquí protegiendo C6. Y esto sí es tablas. ¿Otro final de torres? Otro final de torres. ¿Pero qué me haces ahí esta mañana? Ha aparecido, ya sabes que los periodistas intentamos conectar temas. Conectar, conectar las torres. Sí, conectamos las torres. ¿Por qué es tablas? Porque el peón de F7 está perdido. Es decir, está muy controlado. Y más temprano que tarde, ese peón va a caer. Y como las dos torres negras están muy activas... Este final está muy igualado. Entonces, ¿la oferta era correcta? La oferta era correcta. No estaba intentando aprovecharse de tener 320 puntos más de él, a ver si le engañaba. Bueno, Leóncho, cuéntame un poquito, yo sé, porque lo hemos discutido antes, yo no sabía lo que pasa hoy en el tablero 30, si no me equivoco. Efectivamente. En el tablero 30 de hoy hay un enfrentamiento entre un jugador israelí, concretamente... Oricobo. ¿Te acuerdas del nombre? Oricobo. Y el iraní idani. ¿Y por qué eso es noticia? Pues porque habitualmente los jugadores iraníes tienen la orden de su gobierno, la orden estricta de no presentarse a jugar cuando les toca un israelí enfrente. No solamente los iraníes, hay otros países musulmanes también, pero de los que están en este torneo creo que solo los iraníes tendrían... Vale, sí, yo creo que sí también, sí. Y veo que este año habéis decidido, la organización del torneo, habéis decidido seguir el mismo criterio que sigue la FIDE desde hace un año con su nuevo presidente, Arcadín. Exactamente, sí, lo sé, eso es. Sí, además yo hablé con Leon Lohan, Lohan Fred, el máximo árbitro principal del festival, y me explico eso antes del torneo, hace unas semanas, que Stuart sí sale, porque los enfrentamientos se han hecho por programa. No hay mano humana ahí, es lo que saca el programa, ¿no? Y si sale eso, pues lo que sale, y lo que sale, y porque en otros años, no solo en G. Baltar, pero en otros torneos también, sabiendo que lo más seguro es que el iraní, hombre o mujer, no se iba a presentar, pues hemos metido manos para cambiar eso, si fue dentro de lo razonable, dentro de lo posible. Pero este año no lo hacemos. Exacto, en términos populares del idioma español, los árbitros hasta el año pasado hacían la vista gorda, y cuando veían esos emparejamientos, hacían un pequeño cambio para evitarlo. Sí, y sin hacer ruido, claro. Y sin hacer ruido, exacto, de una manera muy discreta, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo que habéis decidido aquí, y lo que ha decidido la FIDE, me parece muy correcto, porque no vamos a ser demasiado románticos. Es imposible impedir al 100% la utilización política del deporte, porque el mero hecho de que los jugadores jueguen con sus banderas, de alguna manera ya implica cierta conexión política, ¿vale? Pero si podemos evitarlo, vamos a evitarlo, ¿no? Ese es mi criterio. Claro que sí, si podemos, sí. Y bueno, sería un... ¿Tú crees que el iraní, el chico, el iraní se va a presentar o no? En tu opinión. Es una excelente pregunta. Si Stuart me hace esta pregunta hace un año, yo hubiera dicho 100% seguro, el iraní no se va a presentar. Porque yo tuve experiencias como periodista en torneos de niños. Esto es más grave todavía, ¿no? En mundiales sub-10, sub-12, sub-14. Yo estaba cubriendo, veía que había esos emparejamientos, entonces iba donde el entrenador iraní, o por ejemplo, o de otros países musulmanes, digamos, muy estrictos con esto, y les preguntaba, ¿qué va a pasar? Me dice, no se va a presentar. Digo, pero son niños. Son niños. Y entonces me decía, mire, yo personalmente estoy a favor de que jueguen. De hecho, si usted va ahora a la calle, verá a mis chicos jugando al fútbol con los israelíes. Pero si yo esta tarde permito que mi jugador se sienta a jugar contra un israelí, me hacía así. Pero eso está cambiando. ¿Está o no está cambiando? Está empezando a cambiar. Sí. Porque ustedes conocen lo que ocurrió hace menos de un mes con Firuja, la nueva gran joven estrella del ajedrez mundial. Se negó, precisamente, a no jugar contra los israelíes y, por tanto, renunció a la bandera de Irán y renegó de su gobierno y se presentó en el Mundial de Rápidas de Moscú con la bandera de la FIDE, no con la bandera de Irán. Hay que aclarar, Stuart, que, afortunadamente para él, Firuja vive en Francia. Sí, entonces se puede permitir, digamos, ese tipo de... Porque, a continuación, una jugadora a la que tú conoces bien, porque ha jugado aquí muchas veces, Sara Hademalsarie... Sí, la número uno de su país. Exacto. Con diferencia, con diferencia. De élite mundial, está entre las 15 mejores del mundo. Sí, sí, sí. Grabó un vídeo de apoyo a Firuja. ¿Y qué le ha pasado después? Pues no está aquí, Loncho. Estuvo invitada aquí, ella, y parece, parece lo que me han dicho, que se presentó al aeropuerto de Teherán con las maletas y todo, para venir aquí a Gibraltar, a jugar el torneo, invitado por nosotros, y se fue negado a subir al avión. No le han dejado volar. O sea, en Teherán no le ha permitido subir... Las autoridades en el aeropuerto, no está aquí, porque no le han dejado viajar. Y entonces, esto está cambiando porque ha habido otros deportistas en judo y en otros deportes que han adoptado una actitud muy parecida a la de Firuja muy recientemente, en los últimos meses. Y hoy, justo antes de empezar el programa, Stuart me ha contado algo que tiene que ver con esto y me parece muy importante. Sí, pues yo he visto esta mañana, o anoche, o esta mañana, un tuit, un tuit de Nigel Short, nuestro gran amigo, que no puede estar aquí con nosotros este año, donde él dice que, según él, en el Campeonato Nacional de Irán, que yo creo que van a empezar ahora esas fechas, que estamos aquí, va a faltar, no solo los que están aquí, los jugadores como Parham, que está aquí, y Amin, Tabatabai, por ejemplo, pero también un montón de otros jugadores, 10, 12, otros, de los mejores, casi todos, van a faltar, no van a jugar. No sabemos si es un tipo de protesta, de actuación por parte de ellos, no sabemos, ¿eh? Es decir, cabe la probabilidad de que haya una rebelión de los mejores jugadores iraníes, de casi todos, no de todos, contra su federación. Eso es algo que tenemos que ver, empezando por esta misma tarde. Yo ojalá que venga a jugar Puya iraní, no sé, casi me da ganas de mandarle un mensaje por Facebook, en privado, por favor, vente a jugar, vente a jugar, estamos todos aquí para vente a jugar, en la segunda partida, ¿no? Bueno, por supuesto, la segunda ronda tendrá otras muchas cosas interesantes, pero ustedes comprenderán que nos hayamos fijado en esta, porque su interés va mucho más allá del deporte. Por cierto, otro tema, Stuart, para terminar, que tiene mucho que ver con más allá del deporte, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay este año en Gibraltar? En el torneo Masters hay un 25%, un poquito, por ejemplo, de un 25% de mujeres jugando el torneo Masters, que para nosotros es un gran placer. O sea, es un récord. Es un récord y, vamos, hemos visto los resultados de ayer, en la primera ronda, de muchas mujeres ya sacando puntos y medio puntos con grandes marcas. Ah, mira, la portada del principal periódico de Gibraltar, ¿no? Sí, y eso es Atusha, también hablando de Irán, Atusha es la número dos o tres de su país, pero, ¿qué pasa? Vive en Estados Unidos, Leoncio, no sé si sabéis tú. Está haciendo estudios en Los Ángeles, me parece, y ha venido desde Estados Unidos a jugar, y está aquí, claro, y lleva a compartir su habitación con Sara, que no, lamento que no está con nosotros. Pero ella juega con velo. Sí, aquí, ahí está Juárez, sí. Lo cual, bueno, es una muestra de la libertad de elección, ¿no? Una mujer que vive en Estados Unidos, pero sigue jugando con velo porque ella quiere jugar con velo. Y con bandera a Irán. No porque le obligan, sino porque ella quiere. Porque quiere, y con bandera a Irán, sí. Entonces, da mucho por hablar y a ver qué pasó, y que leoncho. Exacto. Como ven ustedes todos los días aquí, hay tantos jugadores, tantos personajes interesantes, que siempre tendremos cosas interesantes de las que hablar. Stuart, es un placer, como siempre, dialogar contigo. Muchísimas gracias, Doncio. Mañana más. Sí, señor. Les esperamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias.